Fabián, querido, la vamos a guardar con todo gusto y placer, ¿eh? ¡Vamos con ese sin más! Quieren la cabrera, la gente quiere la cabrera, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Quieren la cabrera, la gente quiere la cabrera, ¿eh? ¡Vamos! 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 Podemos ir a la selfie con toda la gente, no sé de más, pero al campo.